¿Qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a continuar con el vocabulario arquitectónico viendo la definición de espiga de pescado. La espiga de pescado es un tipo de aparejo, es una forma de colocar los ladrillos, de pegar los ladrillos. Es aquel que parece una espiga de pescado. Son organizados los ladrillos de esta manera, van en zig-zag, se utilizan para fachadas en casas o también para pisos. Es un estilo español, se utilizaba en antigüedad, en antigua Roma o en la Edad Media. Su uso es básicamente decorativo. Cuando se aplica en el suelo, es de manera decorativa, como le habíamos dicho, de manera enlucida. Y pues no se presentan problemas porque está en el suelo. Pero si se aplica en muros, y sobre todo en muros portantes, pues es mucho más delicado. Es un muro débil, ya que por ejemplo, los ángulos oblicuos de los ladrillos tienden a abrirse horizontalmente bajo la compresión. Al hacer una fuerza, pues lógicamente los ladrillos van a resbalar, van a bajar y se va a desbaratar el muro. Entonces no tiene buena resistencia a la compresión. Este tipo de espiga de pescado, este tipo de forma, de manera de trabajar, en este caso de los ladrillos, también se pueden hacer en la madera, en la baldosa. Aparejo es las diferentes formas como organizamos, como disponemos los ladrillos para dar diferentes presentaciones. Entonces, si desean más información sobre este tema, pueden ver el video en este canal que se llama Aparejo. Aquí les dejo el link.